Y andamos por aquí cocinando un caldo rojo de albóndigas de pollo con su pollito. Síguenos para ver la receta completita. Hola, buenos días. Miren, vamos a hacer un caldo de pollo rojo. Ahorita les voy a enseñar los ingredientes de cómo voy a guisar para el caldo. Ahorita por lo pronto vamos a poner a cocer el pollo. Les voy a enseñar primerito, yo tengo un pollo de rancho. Lo voy a poner a cocer en un litro y medio de agua que ya la tenía hirviendo. Le voy a poner un cuarto de cebolla. Una cucharada de sal, ponga sal al gusto. Y un ajo grande aplanado, lo aplanamos para que suelte todo el sazón. Lo vamos a cocer por 20 minutos. Ahora vamos con los ingredientes de las albóndigas. Yo tengo aquí 3 tazas de masa. Yo, es masa de mixtamal. Puede usar su masa que tenga a la mano. Tengo una pechuga de pollo. La voy a estar moliendo en mi maquinita. Para amasar, ahí la vamos a agregar a la masa. Vamos a moler una raja de canela. Es como medio cuarto de, orando con la canela. Medio cuarto de cebolla. Una pizca de comino. No, a mí no me gusta mucho tampoco. Una cucharada de sal. Cuatro ramitas de hierbabuena. Un ajo, ese sí, medio grandecito. Y un jitomate. Si las quiere picocitas, agregué un chile. Aquí no las quieren luego picosa. Así que voy a estar moliendo primero estos ingredientes. Y lo más sequecito que lo pueda moler. Que hace que es con el puro juguito. Que suelte el jitomate. Dejenlo rebano. Ya lo acomode. Primero vamos a moler los ingredientes. Y después la pechuga. Voy a moler bien remoliditos. Miren, no puse agua y se mira aguadito. Ya tenemos todo aquí molidito. Lo vamos a agregar a la masa. Y aquí mismo vamos a moler la pechuga. Para no desperdiciar. Miren. No pusimos agua para que nos quede durito. Si no, se nos va a hacer como muy aguado. Ahora voy a acomodar todas las pechuguitas. Las puede partir en pedazos como quiera. Yo creo que no me va a caber porque es mi moledora chiquita. No es la licuadora. A ver si nos caben. Puse la mitad y luego muelo la otra mitad para que no se me vaya a trabar. Porque es la chiquita. Ahí está. Ya se movió. La vamos a agregar también aquí a la masa. Esta vamos a estar moliendo la demás. Se me pegó. Dejen la despego. A ver ya la mení. Parece que ya se despegó. Miren me engañó. Ahí va. Ya salió toda. Quedó poquito. Ahorita la sacamos. Vamos a poner la otra. Ya la tenemos aquí. Y es como lo de un cuarto de pechuga. Y un cuarto de kilo. Y un cuarto de kilo de masa. Casi es lo mismo. Vamos a mezclar bien. Bien mezclado. Y es que a mí me gustan con harta carne. Y aquí también el. Tiene que estar bien. Bien de sal. No voy a poner huevo. Ni voy a poner grasa. A mí me gusta así que queden como duritas. Que no se desbaraten. Porque también si se desbaratan. Se hacen a tole. Y no necesitan huevo para que se endurezcan. Solamente con la pechuga y la masa. Así que dejenla. Mezclo bien. Ya vamos a ir al pollo. Y acá se está. Y acá vamos a estar guisando el caldo. Y ahora sí tengo aquí los ingredientes para el caldo. A mí no me gusta con mucho condimento. Como es caldo. Pusimos pimienta grande. Clavo de olor. Cominos. Y pimienta chica. Y ajos. Y ya tengo aquí. Cinco chiles. Cinco chiles. Tostados. Casi se me queman. Y hidratados. Así que los voy a moler. Por acá ya tengo. Una poquita de aceite. Con unos pedacitos de cebolla quemándose. Ya no vamos a poner sal. Porque ya tenemos acá el pollo cocido. Vamos a estar agregando de este caldo. Ya saben que ya tiene sal. Así que. Ahí hay arroz. Y hoy por aquí anda la metiche dando lata. Que quede que ponga arroz. Pero va a ser caldo rojo. Por ahí tengo arroz rojo. Por andar de petiche me hizo que le prendiera la licuadora con toda la velocidad. Así que lo vamos a moler bien remolidito. Y ya lo tengo aquí molido. Y como es para caldo yo lo voy a colar. Así que aquí tengo un colador donde lo voy a estar colando. Que no lleve ni una coronita. Ya lo tengo aquí colado. Ya el aceite está bien caliente. Me lo sabe de bien. Y este malito lo voy a bajar. Porque ya se me estaba pasando. Lo vamos a dejar que hierva como unos 2 minutitos. Para que medio dore. Ya lo tenemos hirviendo. Dejen. Vamos a pasar caldo. Lo suficiente. Ya lo último vamos a agregar. Las piezas del pollo. Los bocados como les nombro. Ahorita por lo pronto voy a agregarlas al bonde. Vamos agregando el caldo. Y está hirviendo. Así que vamos a empezar a hacer. A echar las albóndigas. Tiene que estar hirviendo. Yo no las arredondo. Las puede hacer. Bueno así las puede arredondear como quiera. Para que se vean más bonitas. Vamos a. Aquí nada más con los dedos. Tienen que estar cayendo en el caldo hirviendo. Chiquitas. Las vamos a hacer chiquitas. Ahorita vamos a estar agregando las piezas de pollo. Pero primero que las. Como el pollo ya está cocidito. Vamos a. A darle unos. Diez minutitos a las albóndigas. Para que se. Se cozan. Y ya luego vamos a estar agregando el pollo. Pruebe el caldo de. Que esté bueno de sal. Este está bien bueno de sal. O me faltó ahorita. Y ahora el último. Cuando termine. Le voy a poner. Una pizquita de orégano. Así entero. Por arriba. Para que le dé un buen sabor. Así que no sacuda hacerlas. Vamos a ver que. Que tanto se hace con las albóndigas. Y ya luego se. Agregamos más caldito. Y el pollo. Ya tenemos aquí las albóndigas sirviendo. Así que hay que agregar. Las piezas de pollo. Y miren. Ya tenemos ahora si. La olla bien llenita. Ya agregamos el pollo. Por aquí andan las. Albóndigas. Así que. Lo vamos a dejar hervir. Unos cinco minutitos más. Para que. Que suelte todo el sazón. Y el sabor. Y las albóndigas. Se den una cocidita. Después de que termine. De hacerlas nada más. Deje las cinco minutos. Para que no se le vayan a desbaratar. Ahora si ya lo tenemos listo. Vamos a agregar solamente. Una pizquita de orégano. Y ya está listo para servir. Por acá también cocinamos. Otra olla de. Caldo. Este es de. Solamente de jitomate. Sin chile. Para si tiene sus niños. Puede cocinar. Eso tenemos la receta. Ahí en el canal. Si gusta. Se la damos con mucho gusto. Y las. Albóndigas. Son. Es la misma receta. De las albóndigas. Del caldo rojo. Solamente los caldos. Es la receta diferente. Así que. Ahí les dejamos este video. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Gracias.